Esto se empezó a pensar en septiembre del año pasado cuando empezamos a hacer la planificación del cursillo de ingreso. Desde ahí en adelante se comenzaron a visitar los colegios secundarios, virtualmente y presencialmente de la ciudad y de la zona, invitándolos a la facultad, haciéndole la propuesta académica que teníamos desde la facultad. Y en ese momento, en esas cuestiones de pensar todo, también había que pensar si íbamos a volver a la presencialidad. Y en función de eso y de la importancia que tiene la educación a distancia y la capitalización de todas las experiencias vividas durante la pandemia, decidimos entonces hibridizar todo el cursillo de ingreso. Después sucedió que, bueno, hubo presencialidad. Así que los alumnos de educación a distancia pudieron aprovechar, vivir, vivenciar y estar con una presencia distinta, pero estar virtualmente en el aula con los profes. Pudieron hablar con sus tutores, que estaban en las clases híbridas, pudieron escuchar y pensar y razonar lo que un alumno presencial hace. En definitiva, la calidad educativa en el cursillo de ingreso se equiparó. La Facultad de Ciencias Económicas fue pionera dentro de la universidad en utilizar la educación a distancia, siempre en paralelo a la educación presencial. Ahora, ¿esta modalidad híbrida, mixta, se va a mantener en el tiempo? Trabajamos en eso, se está manteniendo, y bueno, es trabajo diario. De todo el cuerpo docente de la facultad, es un esfuerzo increíble el que se está haciendo. Y sí, desde el 2003 que la Facultad de Ciencias Económicas tiene la modalidad de distancia. Y desde ese momento está la posibilidad de que muchas personas, cuesta mucho a veces venir a estudiar, y son estudiantes por ahí con perfiles distintos. Entonces, desde ese momento en adelante, la Facultad de Ciencias Económicas propició la educación más allá de las fronteras. Fue un gran desafío, mucha incertidumbre, y lindo. Fue una experiencia linda. A mí me tocó ayer dar la clase. Conectamos con los aparatos que hay acá en el aula, usamos el cañón, una notebook. Nos conectamos, nosotros utilizamos la plataforma de Microsoft Teams, y se conectaron los chicos desde distancia. Los chicos de acá del aula ya estaban avisados. Así ellos también participaron, junto con los de distancia. Y también había otro docente desde la facultad, administrando todo lo que son consultas, los chats. Bueno, la metodología que usamos para trabajar fue armar grupos, así como lo hacemos de manera presencial. Armamos grupos ahí también en la plataforma. Les dimos un tiempo para que trabajen, y después, bueno, entre todos hicimos la devolución. Pero la verdad que muy bien las instalaciones, no nos falló nada. Es decir, que tanto los estudiantes que se encuentran de manera presencial, como aquellos que están de manera remota, de manera virtual, comparten las mismas actividades, pueden escuchar las preguntas del otro, la participación de ellos. Exactamente, sí, sí, sí. Fue como un feedback entre lo de presencial y los de distancia. Los chicos, la mayoría, la verdad que me sorprendieron, sobre todo los de distancia, que se animaron a preguntar y a participar, que por ahí normalmente los de distancia son menos participativos que acá en presencial, pero porque tenés un contacto más ameno con el docente, que en la virtualidad por ahí eso pierde un poco. Justamente, a raíz de lo que hemos aprendido en pandemia y estas nuevas costumbres, estos nuevos hábitos, ¿crees que esta modalidad mixta de dar una clase presencial y virtual en simultáneo se puede mantener en el tiempo? Sí, yo creo que sí y que tenemos que ir por mucho más, que se puede hacer muchas más cosas. Tratar de integrar lo que es distancia a la modalidad presencial, que en realidad no implica un trabajo extra como antes, que antes nosotros, el mismo equipo docente, estábamos afectados tanto a presencial como en distancia, entonces teníamos que venir a dictar la clase presencial y a dictar la clase de distancia, y así en una sola clase podés unificar las dos cosas y a su vez darle la posibilidad al alumno de distancia, que se anota por no poder acceder a la presencialidad, a que él pueda, esos videos, esas clases, acceder en el tiempo que él pueda.